Música Música Campanero del barrio de la Mujer A que doble tu campana que se ha vuelto mi bebé Y le quedo que la gloria por un cariño y tanto Es chida a volar la campana, campanero del llano Música Música Junto a sus rejas floridas que quieren apretar su olor Música 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 de esa canción y le decido en tu trigo y le decido en tu trigo y le decido en tu trigo Guitarro, he chido a volar la campana, campanero Ay, jerezalo